Me parece que después de 15 días podría concluir que en estos momentos México está transitando, producto del resultado de la elección presidencial, está transitando a terrenos sumamente fangosos, políticamente hablando, en donde la democracia como valor que nos costó tanto trabajo como sociedad y como nación que se instaurara, me parece que estamos a punto de perderla por varias cuestiones. O sea, se acabó la democracia. Desde mi punto de vista está en vías de ser aniquilada. El primer paso se dio con este proceso electoral y no porque haya ganado el partido gobernante, no, sino por la forma en que ganó el partido gobernante, en donde hubo un árbitro electoral que no fue árbitro, sino que materialmente se decantó y optó por ser una oficina que garantizara que se pusieran casillas y que hubieran boletas. Pero un árbitro es aquel que es capaz de detener el juego, sacar tarjetas, amonestaciones y además expulsiones si hay la reincidencia de uno de los jugadores en estar violentando las reglas del juego. Y esto no ocurrió. Pero lo dices por Andrés Manuel, por el presidente. Por supuesto, claro, por supuesto. El INE le emitió más de 50 recomendaciones de que estaba violentando la norma electoral, que se estaba inmiscuyendo en el proceso electoral, pero el INE decidió no pasar de ahí, cuando sí tenía, tiene todos los elementos para poder pasar de sacarle la tarjeta amarilla a sacarle la tarjeta roja. Posteriormente, el 15 días después, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, apenas antier, señala y reconoce públicamente que el presidente de la República sí cometió violencia política en razón de género en contra de la candidata de oposición, pero que no lo va a sancionar. Entonces, bueno, pues evidentemente esto es otro elemento que nos debe de hacer pensar que en este momento el país está perdiendo esa raigambre democrática que ya le caracterizaba. Y además está ahí la luz roja de estas reformas que están a punto de presentarse y de votarse en septiembre en cuanto a la desaparición de la Suprema Corte de Justicia como tal y todo un esquema de elección popular de los jueces, de los magistrados y de los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia. En mi caso no soy abogada, no voy a profundizar más sobre el tema, pero simplemente he leído lo que los analistas, los especialistas, las barras mexicanas de abogados y también abogados, como decía Ramsés, a quien saludo nuevamente, en Estados Unidos ya están en alerta de decir, esta no es lo que pretende hacer el presidente en funciones aún, López Obrador, no es un proceso democrático para sanear lo que se tenga que sanear de un poder como es el Poder Judicial, que puede tener, por supuesto, n cantidad de errores que solventar, deficiencias que resolver, como lo tiene el Ejecutivo, pero no le compete al Ejecutivo, no le debería de competir al Ejecutivo aniquilar el contrapeso en el cual se ha convertido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vaqueiros Ferreteros presentó